...lamentablemente, es un dolor para todos, pero bueno, las circunstancias se han dado de tal manera que no es necesario tomar esa medida. De todos modos, es una medida que se va a ejecutar recién a fin del año, cuando termine el semestre que está corriendo ya ahora. Y se va a ir pudiendo organizar la continuidad de los seminaristas en otros seminarios del país. Bien, ¿nos puede comentar cuáles son esas razones, esos hechos que se han llevado adelante, o la decisión, por qué se ha tomado esta decisión? Ya que, bueno, no es hace poco tiempo que estaba, ¿no? Este seminario llevaba ya un tiempo interesante. Sí, desde 1984, en el año de su fundación, hace más de 30 años. Bueno, a ver, desde público conocimiento que ha habido toda una movida especial acá, en San Rafael, a partir de los protocolos que se aprobaron para la vuelta a las misas en este tiempo de cuarentena. Entre las medidas dispuestas estaba, bueno, el máximo de 30 personas, la lista de participantes para poder luego observar los posibles contagios que, gracias a Dios, no tenemos aquí, esperamos no tener nunca. Pero que es prudente prever el único contacto físico que se da en la liturgia de la misa, se prefirió, de parte de la autoridad de iglesia, solo dar la comunión en una de las dos formas legítimamente establecidas que permitían un menor peligro de contagio posible que entregarla en la mano de los comulgantes y no depositándola directamente en la lengua de cada uno. Eso ha sido el disparador porque no es un motivo de ninguna manera, no constituye ningún abuso de ninguna clase. No es obligatorio, por cierto, una posibilidad de no tener la posibilidad ninguna de recibirla, para recibirla, pasamos a poder recibirla al menos de esta manera. Esto no obligaba a nadie, el que no quería hacerlo así podía esperar a mejores tiempos, que seguramente llegarán, porque este tipo de cosas, por mucho que duren y por más que se nos haga casi eterna esta cuarentena, no va a ser eterna, se va a terminar, y en ese momento pues cada uno volverá a poder recibir la comunión como lo desee, que es el derecho universal, que tienen los fieles poder elegir esto, ¿no? Bien. Hoy están restringidos muchos derechos, derechos constitucionales, derechos eclesiásticos, porque hay una necesidad que nadie ignora, ¿no? Y que hay que atender esa necesidad, incluso hacerlo. De todo modo, ese espíritu o esa lección mostró un espíritu realmente muy dañino, un espíritu de desobediencia, de intriga, de rebelión, que lamentablemente trascendió las fronteras de San Rafael, y llevado de un enojo absolutamente irracional, mostró una deficiencia en la formación de muchos sacerdotes. Bien, bien. Estamos hablando con quien es el vocero, justamente, del Obispado de San Rafael, el sacerdote José Antonio Álvarez. Usted nombró algo recién que creo que es una de las dudas que estaba por allí, quizás en la sociedad, en el común, nombró que es una de las dos formas que están autorizadas, ¿no? O sea, dos formas que son las que se puede tomar la comunión. O sea, que una de ellas, esto no es que solamente se puede hacer en la pandemia, o sea, que en algún momento alguien quizás si quería optar por tomarla, o sea, que le dieron en la mano, lo podía hacer. Sí, la ley. La ley es la comunión en la boca. La ley coloca la hoja sobre la lengua del comulgante, después que se dice amén, ese es el rito. Y hay también, desde hace unos años, un permiso especial para que quienes deseen recibirla en sus manos lo puedan hacer también guardando una forma particular que está dispuesta en la disciplina litífrica de la Iglesia. Pero perfectamente lícita de una u otra forma y ambas constituyen un derecho de los fieles. No es el sacerdote el que decide dónde entrega la hostia, sino que cada uno que si la pide oportunamente puede recibirla de una u otra manera. Ahí entonces la restricción del uso de un derecho, no se niega el derecho, se restringe el uso. Queda la Constitución Nacional, pero se restringe el uso de sus derechos y no se puede andar si están citando de un lado para el otro. Esto es lo que ocurre cuando hay una medida sanitaria así tan grave como la que nos está rigiendo. Claro. Bueno, es que inclusivamente está en la misma Biblia, ¿no? Que más allá de que uno tiene la ley de lo que dice la misma palabra, ¿no? También uno tiene que adecuarse en donde está viviendo, porque eso también representa una especie de testimonio, ¿no? Y una forma de accionar de quien comparte la fe de Cristo. Seguro, y es de la autoridad, por ejemplo, de la Iglesia la decisión. Evidentemente, no es que cada uno hace lo que quiere, no es una anarquía para ordenarlo. Y hay un principio de orden en la Iglesia que lo hizo Jesucristo cuando fundó la Iglesia sobre una jerarquía. Llamó a doce de sus discípulos, les dio un poder de gobierno en su nombre, y los envió a que tuvieran sus sucesores hasta que él volviera, ¿no? Porque esto no cabe duda. Decide en todas estas cuestiones y se lo hizo, ¿no? Claro. Bueno, ya lo llevo directamente a cómo están trabajando y cómo está sucediendo hoy en día por allí el accionar de la misma Iglesia con respecto a la pandemia. Están con las reuniones, hablábamos, ¿no? Usted lo nombraba al comienzo, con 30 integrantes en respetando este tipo de protocolos, ¿no? Sí, es un techo de 30 personas y un piso del 25% de la capacidad del local. Realmente es poco, ¿no? Si uno compara que un restaurante con un espacio de oxígeno bastante más limitado que el de un templo, una iglesia, genera posibilidad de recibir hasta un 50% de su capacidad. Realmente no nos sentimos contentos con que sean tan pocos. Pero bueno, al principio no se tienen menos, todavía 10. El gobernador Mendoza recibió a los líderes de todas las confesiones religiosas de la provincia y escuchando a todos solicitó al gobierno nacional que ese número de 10 se tuviera hasta 30. Eso nos alegra, pero no nos satisface totalmente. Esperamos volver a la normalidad de la que se pueda, pero siempre en armonía con las autoridades porque sabemos que es difícil manejar esto, que hay muchas cosas que todavía no sabemos de este virus, que no queremos que Mendoza se propague. Mendoza aquí en el Sur, donde gracias a Dios todavía estamos libres de él. En fin, acompañamos eso, ¿no? Y por ahora estamos conformes con eso, esperando que se pueda cuanto antes subir un poco ese número o incluso terminar con esas restricciones, ¿no? Entonces sería lo ideal para todos, que todo el mundo pueda volver a trabajar en su trabajo, que podamos tener lo que es normal, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el sacerdote lo vamos a dejar tranquilo, que siga con sus tareas diarias. Le mandamos un abrazo grande y le agradecemos por... Sí, sí, dígame. Una cosita más, porque si bien estamos con estas restricciones en las celebraciones litúrgicas, no se ha restringido para nada la calidad hacia los demás, por ejemplo, los voluntarios de Cáritas han crecido enormemente. Las donaciones a Cáritas y a otras instituciones, hay muchas en la comunidad, en la comunidad de los subvenocinos, que se están preocupando por las necesidades que están más apretados en este tiempo, llevando soluciones concretas, ordenadas, organizadas. Eso también es una realidad. Esa es una cosa que se está dando. Sabemos también que no somos los únicos, pero lo estamos haciendo muy bien y con mucho fruto. Y aprovechar para agradecerle a toda esa gente que está incluso a riesgo de su propia salud para atender las necesidades de los demás, que no están cumpliendo con las normas de la cuarentena, pero bueno, saliendo de su propia comodidad para ayudar a otros, y lo están haciendo muy bien.